¿Cómo se identifiquen con el género femenino de muy chiquita? Me identifiqué con el género femenino de muy chiquita. A los 3 o 4 años ya usaba ropa de mi mamá, sus zapatos, sus tacos, me pintaba las uñas, me maquillaba. Pero bueno, mi mamá un poco reprimió eso porque me quería proteger. En esa época las personas trans estaban prohibidas, había adictos policiales que las castigaban, las ponían presas y la expectativa de vida y de realización profesional eran casi imposibles. Y bueno, como que esa identidad fue ocultada por mí misma. Mi mamá después muere en el año 2007, ya estábamos en pareja con Lili. Y bueno, ya empezó a aflorar nuevamente esta identidad mía. Y bueno, me costó mucho asumirla. La principal transfóbica era yo misma, ¿no? Que me lo negaba hasta que, bueno, lo acepté. Y después tenía el problema, si iba a poder sostener la familia y el amor de mi pareja, ¿no? Yo lo primero que imaginé es que se terminó mi pareja, se terminó todo. ¿Y ahora qué somos? No fue fácil porque yo conocía a Cristian y yo me había casado con Cristian. Después empecé a ver, a preguntarme qué es lo que, en mí interiormente, qué es lo que sentía. Si cambiaba lo que yo sentía al verlo vestido, bueno, como yo, como una más, como una mujer. Y me empecé a dar cuenta de a poco que no, que lo que yo sentía seguía siendo igual. Y a poco se lo fuimos diciendo a las nenas y como vi que todo era una aceptación y que para mí lo más importante es el amor que tenemos entre nosotras. Entonces, bueno, decidimos enfrentar esto y contárselos a todos. Y bueno, tenemos una familia ensamblada con Aileen, de 11 años, Abril, de 9, Erika, de 19, que vive en Buenos Aires, no con nosotros, y ahora no está. Y Aileen, de 17, que quedó en casa. Una cosa es la identidad del género autopercibido, cómo vos te sentís como mujer o como hombre. Y otra cosa es la atracción que podés sentir sexualmente por un género o por el otro o por ambos o por ninguno. Bueno, en mi caso yo asomía la identidad femenina, pero siento atracción por el género femenino. Así que si me veo como mujer sería una lesbiana y si me viera como hombre sería heterosexual. Pero bueno, las etiquetas no tienen importancia hoy en día. Lo importante es lo que uno siente, reconocerlo y expresarlo también. Y después compartir cosas cotidianas, por ejemplo, ir a comprar. Y me hubiera tenido una esposa, ahora tenía una amiga. O de entrar juntas y decir, mirá cómo me queda esta ropa interior, mirá este vestido, mirá este... Era para mí algo muy divertido. Y yo decía, no puede ser, estoy con una amiga, es como, gané una amiga. Fueron diversas las reacciones, más la más chiquitita la aceptó mucho mejor, porque la maestra le había enseñado en la escuela la tolerancia a la diversidad. En la provincia de Neuquén es obligatorio de Ares y Educación Sexual Integral. Y lo incorporó con naturalidad. A Ailín le costó un poquito más, porque es más grande y está en la etapa preadolescente. Y le preocupa mucho en esa etapa el que dirán de su entorno, sus amigos, sus amigas. A mí me llenaron de energía, estoy fluida, enérgica, exploto, ganas de hacer cosas. Y me siento muy valorada por mi compañera. Y no puedo creer que haber llegado. A veces pienso, la veo durmiendo y digo, esto parece mentira, parece un sueño. Como que me voy a despertar en algún momento, no puedo creerlo.